Hola, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el asistente inteligente del Motorola S50 Neo. Bueno, muchas veces es que hay problemas con apagar el teléfono. Si es difícil, si es complicado, bueno, no. Hay que simplemente sujetar ese botonito y se desactiva. No se desactiva. No se desactiva porque está activado el asistente Google, el asistente inteligente. Eso pasa muchísimas veces y ahora vamos a descubrir qué hacer para desactivarlo porque no lo usamos y para después simplemente apagar nuestro teléfono. Para desactivar ese asistente Google hay que entrar en Ajustes, buscamos Gestos. En Gestos buscamos la pestaña Mantener pulsado el botón de encendido, es ese botonito aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Asistente digital, asistente inteligente, asistente Google, no lo queremos. Entonces elegimos Menú de encendido. Volvemos, vamos a sujetar ese botonito. Y ahora podemos elegir apagar y se apaga el teléfono. Nada más fácil. Es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.